¡Hey! Muy buenas gente, es Tonshiker, un novio de Rocket League Y hoy vamos a jugar un partidito, pero no es un partidito online Es offline Bueno, eso Que es offline, está puesto... uff, que mal va esto... ahora Está puesto el impulso, o sea, el turbo ilimitado Y así... uff, que malo soy Madre mía, madre mía Vale, esto hacemos así y... nada A ver... este partido hay que ganarlo, o sea... Me meto, me meto Vale, vale, vale Casi que mejor Pero bueno Vale, buenísima, compañero Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Ojo, ojo! Bueno, buena No Bueno, como tenemos... Eh, turbo... Infinito, pues... No pasa nada Ojo 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No, no he puesto la repetición, pero bueno Eh... directamente he puesto el desatascador Y... mira, he marcado No sé cómo Pero bueno, he marcado ¡Ay, buenísima, buenísima! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! La han congelado en ese mismo momento Vamos, vamos, vamos ¡Ay, casi! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, casi, no sé qué! Si la traes para acá La marco Lleva la por la portería Compañera Compañero ¡Ay, lo han dado! Bueno, tenía la... El coche El que pone el raja También le tenía El puño, pero bueno Buenísima ¡Ojo al gol! ¡Ojo al gol! ¡Golazo, compañero! Vale Lo paso porque quiero que sea el vídeo rápido Ahí he hecho un failazo Pero bueno Un fake Vale, 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 vale ¡Ojo! ¡Uy! Vale, tengo los pinchos, eh Vale, no los he usado Porque sabía que no iba a llegar Obviamente Si no los hubiera usado Os lo digo Vamos Hacemos que vamos Pero no ¡No, hombre, no! La pillo, la pillo, la pillo Déjamela, déjamela, déjamela Déjamela, hombre No llego No llego Joder Vale, voy Vale, tengo otra vez los pinchos Y ya los acabo de bastar O sea, mato, por decirlo así a este Tengo pinchos Tengo pinchos Y nada, tío Es que Siempre pasa esto Cuando tienes los pinchos Nunca tienes la pelota Pero cuando no tienes los pinchos Siempre tienes la pelota No sé No sé Que no iba a eso ¡Uy! Ojo al gol Ojo al gol Del fake ¿Qué voy a hacer? Ojo Ojo Buenísima Buenísima, Samara Es que es de la play O sea No estoy jugando con nadie Pero bueno Lado por aquí Vale Le damos Le damos Pasamos por aquí Por si acaso Vale Y hacemos ¡Eh! Y ¡Oh! La le da mal Y si conmigo te cruza Vale Ojo al gol ¡Oh! Lo ha parado con los pinchos Perdonadme Es que Tengo un poquito de tos ¡No! Compañero Bueno No pasa nada ¿Eh? Compañero Sin problema Tú tranquilito Vamos a ir Ahí estamos No sé Primer toque Muy bien Todo lo que tú quieras Pero esto Lo salgo yo Lo salgo yo Vale 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 O lo salgo O lo marco También puede ser ¿Eh? Marcarlo A ver Ojo 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 Hola Buenísima Madre mía Madre mía Buenísima Ojo 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 Bueno 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 A ver e bueno un sombrero no está mal pero tampoco está bien lo pilláis bueno vamos a por el siguiente partidito a ver qué tal si nos da y a sergio tí mirad el adorno ahí con el coche rodando muy bien vamos vale se va por donde yo quiero donde yo voy la mandamos para mi campo y ahora la salvo y ahora hola la salvado que se había metido el compañero a ver a ver a ver la salvada o buenísima y ahora no pasa nada se remonta sabéis que soy yo y si conmigo te conmigo está vale ojete ojete manolete vale buenísima bandit este se va a tomar por saquito malvado no sé lo que significa malvado y oh buenísima no sé si la habéis visto pero iba a hacer una filigrana ahí mirad salto, lo voy a turbo giro el coche pero bueno no pasa nada eso es es más ya es más de pro eso eso yo no lo puedo hacer de momento de momento soy semiprofesional y no soy semiprofesional vale no pasa nada que se conmigo te cruza vale vale que voy a que voy a vale vale es buenísima salvada eh derrapamos le damos turbo casi porter porter que hace que hace mi compañero por favor hola llevo un montón de tiempo sin jugar si me veis manqueando es porque eso que llevo un montón quítate, 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 quítate es porque llevo un montón de tiempo sin jugar vale y y las despejamos me acuerdo del primer vídeo de rock and league que fue la play 3 madre mía y mírame ahora en la play 4 en la play 4 ahí está uy casi vale ojo, ojo, ojo uy uy, 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 uy si me la pongo uff muy alta compañero muy alta vosotros que preferís eh dominus gt o sea el que llevo ahora o el animus gp que es el es el formula 1 yo prefiero el animus gp pero bueno este también está guapo eh todo hay que decirlo que ese está muy guapo hacemos así y le hacemos pumba y entonces ahora nos venimos aquí y hacemos y el bandit la saca me cago en el este no no, pero no subas ese cambio que te cruza no hombre, no no hombre, no ya la he perdido ya la he perdido así, así de fácil aquí aquí compañeros aquí ay, ay, ay buenísimo buenísima compañeros joder pero a ver que es eso compañero me la iba a parar o sea es que me la iba a parar pero como este es tonto y le da animan pues no pasa nada vale, no pasa nada la meto, la meto, la meto uy la meto ah, por cierto que se me ha olvidado decirlo a partir de ahora el que ponga algún comentario bonito o algo, sabes en plan buen vídeo crack o algo así se llevará un saludo mío propio no es de otro jeje solo para deciroslo o sea si decís buen vídeo crack pues os llevaréis un saludito en el próximo vídeo que haga porque a lo mejor lo he hecho y no se ha saludado pero será porque se me ha olvidado ole vale, vamos perdiendo y eso no me gusta al menos un empate oye oye, 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 oye que mal estamos muy mal, eh en esta partida es que llevo un montón de tiempo sin jugar a este magnífico juego vale, ojo al desatascador ojo ufff vamos a perder, eh y nos marcarán otro y nos marcarán es que madre mía es que madre mía solo hay una oportunidad en el saque si la levantan voy pero ahí no, hijos ojo fatal, eh muy mal, muy mal madre mía bueno, chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ahora traeré la segunda parte que será este partido que viene y hasta ahora adiós que ojo y pero